¡Mutas! ¡Salid de vuestras motiveras! ¡Que vos no lejos! Esto es lo que le gritaban a las compañeras de otro colegio. La Fiscalía sostiene que son cánticos insultantes para las mujeres, pero no un delito de odio. No se ha demostrado, argumenta, una motivación discriminatoria concreta y ninguna de las afectadas ha denunciado. Los hechos se produjeron tan solo unos días antes de la entrada en vigor de la ley del solo sí es sí que castiga estos actos.